¡Suscríbete al canal! Tenemos la oportunidad de hablar con la primera autoridad municipal. ¿Cómo se hace? Buenas noches, señor alcalde. Buenas noches, Paco. ¿Cómo estás? ¿Cómo está usted? Bueno, he estado mejor en esta última semana. Semana complicada, ¿no? Ha sido, creo que la más dura de todo lo que llevamos de la gira. ¿Sí? Sí. Lo que pasa es que cuando venga otra más dura, esto ya se habrá olvidado. Bueno, espero que no vengan más semanas como esta. Bueno, pero... Sí, pero reconozco que esta semana ha sido particularmente dura y, bueno, porque se han mezclado asuntos laborales que me preocupan mucho, de gente, de amigos míos, además personales, ¿no? Gente que conozco en la empresa de jardinería, ¿no? Que de eso hablaremos más adelante. La situación por la que están atravesando. Pero son familias y personas que conozco del pueblo de muchos años y me duele ver esta situación. Bueno, eso quiere decir que todavía, por aquello de la prensa de los políticos, ¿no? Permítame, dice, cuando sufres porque todavía queda humano. Bueno, es que yo creo que el día que dejemos... Qué frase más agresiva, ¿no? Cuando sufres porque todavía queda humano. Es decir, en algo, que es un político, que es una política, y cuando sufres todavía queda humano. Eso de Pablo Coelho, ¿no? Será... No, no lo sé. No, bueno, el día que se pierda la humanidad, dejaremos... Seremos máquinas, ¿no? Espero que no llegue ese momento. Entonces, alcalde, el ser... Alcalde. El ser... Fija qué frase. Ser lugareño. Sí, sí, pues usted es de aquí. Y claro, usted pues se hizo informático. ¿Usted estudió? Ingeniería informática. Ingeniería informática, lo había dicho bien entonces. Sí. Uno se hace policía, otro se hace periodista, otro tal... Y claro, cada uno coge un camino distinto, pero al final todo confluye en la plaza del pueblo. Entiéndame lo que quiero decir. Fiestas, motivos, reuniones... Y claro, ¿todo eso compromete más? Hombre, evidentemente. Yo no siento que el que no sea de aquí no se comprometa, pero esa o... Pero es que además siempre se habla que la política municipal es la más cercana, es la primera línea. Somos los que damos la cara, los alcaldes y concejales, los que estamos a pie de calle, ¿no? Porque reconozco que la política autonómica, provincial o la nacional son actividades muy atractivas y donde realizas labores de gestión muy interesantes, ¿no? Pero la que realmente soluciona los problemas a los vecinos y vecinas, la que está pendiente de las inquietudes, es la política municipal, ¿no? Y entiendo que, en ese sentido, los ayuntamientos son muy, pero que muy importantes. Y ya voy a entroncar con la ley esta de racionalización de la administración local, que el gobierno del Partido Popular, a nivel nacional, con Mariano Rajoy a la cabeza, trató de... Bueno, trató, ¿no? Que dejíslo y que además está en funcionamiento que es una ley que va a acabar con el desmantelamiento de los ayuntamientos. Y los vecinos, cuando tienen problemas, cuando buscan soluciones, acuden a su alcalde o a sus concejales. Claro, y sí, que mientras más herramientas, más posibilidades de resolver. Llevamos trabajando en los últimos 30 años de democracia por acercar los servicios al ciudadano. ¿Qué sentido tiene ahora volver a centralizar otra vez todos esos servicios, no? Es que acaso cuando tengo un problema, los vecinos, ¿qué tenemos que ir a Madrid a manifestarnos? ¿O tenemos que descolgar el teléfono y llamar a Madrid? Entiendo que hoy por hoy la política más cercana, la más productiva y la que está del lado más del vecino es la política municipal. En ese caso que usted dice, sí, quizás, vamos, como que no voy a defender yo ni al PSOE, ni al PP, ni a Rajoy, ni a Agustín, ni a nadie. Pero sí poner sobre el tapete que quizás lo que se pretendía muchas veces es esa duplicidad, ¿no? Sí que lo que es de una administración no lo ve también la otra. Sí, pero es que cuando se establece la... Tampoco es entendible que hayan médicos en ayuntamiento y los hay, que ahí sí que tenía que atargarse. Vamos a ver, lo de las... Médicos, ¿eh? Médicos. Los de las duplicidades, yo entiendo que cuando se establece la administración local y se van delegando servicios, ¿no? Lo que se pretende es acercar al ciudadano a la administración para darle más facilidad y mayor agilidad. Lo que no tiene sentido es delegar las competencias, por ejemplo, en educación, para que cada comunidad autónoma tenga su dependencia en la educación y mantener un ministerio de educación. Y no dotarlo económicamente, claro. Bueno, ni dotarlo, ni... Es que las duplicidades no creo que estén por debajo, creo que están por arriba. De Viena. Porque si se va descentralizando el Estado, es arriba donde tenemos que empezar a eliminar esas duplicidades, ¿no? Entonces, pero vamos, los mismos que hablan de duplicidades, como puede ser, por ejemplo, el Partido Popular, ¿no? Que siempre defendió esa reforma de la administración local como una manera de regular esas duplicidades, son luego los que plantean duplicidades en los lugares donde gobiernan. Y prueba de ello, pues, por ejemplo, con determinadas actividades que de diputación están realizando ahora y que son propias de la Junta de Andalucía, ¿no? Entonces, son ellos los que están creando esas duplicidades, ¿no? Pero claro, cuando estoy en el gobierno, planteo una cosa y cuando estoy en la oposición, planteo la contraria, ¿no? La verdad es que eso es lo que se nos puede ir todo el programa con ese tema, ¿no? No es mi intención. Sí, pero bueno, vamos a hablar de asuntos locales. No, 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 si es un tema muy importante porque, además, que cuando se habla de esto, cada vez se informa más a lo... Porque los vecinos van muy a lo suyo y es normal, y si a lo suyo es eso, mire usted que me resuelva el tema y no me explique ni por qué. Y si usted no sabe, que traigan a otro. No, es que yo no puedo. No, no, si usted no sabe, que pongan a otro. Eso es como, usted contrata un servicio. No, es que la luz se ha cortado. No, mire usted, a mí no me cuente usted por qué. Yo le pago la luz y usted me la pone. Alcalde, este tema, la verdad es que merecería un buen debate, ¿eh? Un monográfico. Un monográfico, ¿no? Sí, pero está bien que de vez en cuando se den pinceladas porque así, bueno, pues se va informando y formando, ¿no?, a los ciudadanos. Y quiero empezar con un tema amable e importante. Lo tocamos la semana pasada, pero parece que ya se ha avanzado un poco más y porque al fin y al cabo, bueno, del repertorio de temas que tenemos hay un poco menos amables. Este considero que sí. El tema de los terrenos para el nuevo instituto. Ya la semana pasada hablamos algo y parece que ya se ha avanzado algo más. Bueno, se ha avanzado algo más porque ya tenemos el informe de la Delegación de Educación según el cual los terrenos que hemos ofrecido, que todavía no hemos puesto a disposición de la Junta, pero que hemos ofrecido, serían idóneos para la construcción del instituto, ¿no? Ese informe a nosotros nos vale para mandar el expediente de modificación del planeamiento urbanístico porque estamos hablando de que esos terrenos actualmente están en una zona verde, parte de ellos y parte de ellos en una zona privada porque se hizo una permuta con un particular y para iniciar ese planeamiento, esa modificación, el PGOU, necesitamos un dictamen del Consejo Consultivo. Evidentemente, si pedimos que nos modifiquen los terrenos, una zona verde, y decimos que es para uso educativo, pues el Consejo Consultivo dirá que sí o que no, que no lo ve viable en función de lo que ellos crean conveniente o no en un momento dado. Pero si pedimos ese cambio, esa modificación al Consejo Consultivo y además lo pedimos con un informe de la Delegación de Educación en el que se nos dice que esos terrenos son idóneos, vamos a tener casi el 100% de posibilidades de que nos acepten ese cambio. A partir de ahí, de que tengamos ese dictamen del Consejo Consultivo, que puede pasar todavía unos 6 o 7 meses, iniciaremos el procedimiento de modificación en el PGOU, que es otro procedimiento administrativo que puede tardar otros 6 o 7 meses. Y a partir de ahí, podremos poner los terrenos a disposición de la Junta de Andalucía para la construcción de ese instituto. Yo calculo que todo el proceso, y además así lo he hablado con la Delegada de Educación, desde que se empieza hasta que se finaliza, son aproximadamente 3 o 4 años, desde que se inicia el procedimiento para el cambio de todo este tema que hemos hablado, hasta que se termina el instituto, 3 o 4 años. Evidentemente estamos hablando de que tendríamos instituto para 2019-2020. ¿Por qué tan tarde? Pues porque esto había que haberlo empezado a hacer en 2012, y ahora en 2015-2016 tendríamos el instituto. Pero es que nadie había hecho nada, es que la anterior corporación, en tres años que gobernó, 2012, 2013, 2014 y 2015, tres años y medio, cuatro años, no hizo absolutamente nada. Entonces, lo primero que hemos hecho, nada más llegar, es iniciar los trámites para avanzar y para que, más pronto que tarde, podamos tener esa inversión para la construcción del instituto en Veral Madera. Tema importante, si cada vez que haya un detalle con esto, yo, hombre, sabemos que, que esto avanza despacio, pero cada vez que hay una novedad, yo entiendo que es, es importante que lo comentemos, porque también así, estamos un poco aliviando a esos padres que, lo que sí es cierto es que estamos disfrutando de grandes, ahora mismo no se me ocurre cuál, pero historias importantes, proyectos importantes, que se empezaron hace 10 años, y es decir, que nada es producto de la casualidad, sino que todo es consecuencia de un punto de partida hace mucho tiempo y ahora se recoge el tema. Efectivamente, es importante la planificación y tener claro, como digo muchas veces, el modelo de ciudad, y hay que ir trabajando, yo en esto me gusta hacer mucha pedagogía y cada vez que tenemos un avance en un determinado proyecto, pues yo lo digo en las redes sociales, o lo contamos. Y alcalde, y se te da en cuenta, en esa época, cuando esté el instituto, que gobierne el que tenga que gobernar, pero hay cosas en una ciudad que hay que llevar, es un mecanismo que va inato, intrínseco en la ciudad, y eso se tiene que hacer. El planteamiento del instituto yo lo considero una falta de planificación, porque ya en el año 2009-2010 falta de plazas de guardería, ya se sabía que esa falta de plazas de guardería acabaría en falta de plazas de colegios, que es lo que está pasando ahora últimamente, y ya sabemos que en los próximos tres, cuatro años va a haber falta de plazas de institutos, entonces lo que se trata es de planificar y anticiparse a esa demanda. Estaremos atentos a ese tema. Apuesta por la participación de la Ciudad de Ciudadanos de Benalmádena, el Consejo de Ciudadanos, implicación, implicación y participación, ¿no, alcalde? Hombre, era una de las patas de nuestro programa electoral y de nuestro marco programático, ¿no?, de las fuerzas que apoyaron la investidura, la participación, evidentemente, no podemos gobernar de espalda a los ciudadanos, tenemos que gobernar de cara a ellos. ¿Y eso, qué funcionalidad se le va a dar, o cómo lo puede adelantar, claro? Sí, bueno, existe un reglamento, va a estar ordenado, creo que son 18 de los colectivos que están participando y lo que se trata es de poner en común propuestas importantes para el bienestar de los vecinos y vecinas de Benalmádena. Yo creo que va a ser un instrumento, una herramienta bastante potente para conocer de primera mano las inquietudes y para saber movernos hacia un sentido u otro con la legitimidad que te da el tener a todas esas colectivas y a todas esas acciones de tu lado. ¿Y si quiere decir que habrá decisiones que se tomen en la ciudad que emanarán de ese foro? Hombre, evidentemente, yo creo firmemente en la participación. Además, todo esto irá vinculado a un portal de participación ciudadana, tenemos también una delegación de participación ciudadana y, bueno, espero que sea el foro donde los vecinos planteen sus propuestas, sus dudas y sus reivindicaciones, por supuesto. En estos consejos me imagino que usted asomará la cabeza de vez en cuando o no. Lo intentaré, cuando pueda, cuando la gente nos lo permita. No lo digo porque verá, vamos a ver, por supuesto, que está Elena Galán y el concejal que tenga que estar, pero siempre cuando, es algo que además es parte de nuestra cultura, un acto, todo acto es importante, pero bueno, el hecho de que está el alcalde ahí con su libretilla tomando nota, pues como que transmite más... Nosotros funcionamos como un equipo y yo tengo plena confianza en Elena Galán y en todo. No, no, cuando ella me reclame que esté en ese consejo voy a estar. Aún así, yo intentaré estar en la medida de lo posible, pero mi agenda es bastante compleja y es bastante apretada y intento estar en todos los sitios, pero entiendo que hoy por hoy mi función es la de ser prácticamente el embajador de Benalmadena fuera de sus fronteras, ¿no? Con esto quiero decir mi función además de escuchar al vecino y atenderlo de la micropolítica a la macropolítica, pero yo tengo que estar en las administraciones moviéndome y buscando medios económicos, subvenciones e inversiones para mi municipio. Esa es mi función y mis concejales tienen que estar a pie de calle y a dono en su delegación atendiendo las demandas vecinales y tratando de poner en marcha ese modelo de ciudad del que todos hemos hablado. Pero vamos, que se quiere moviendo el alcalde, por supuesto, intento. Entendame un poco la broma. La verdad es que el tema de era muy ambicioso, me imagino que lo seguiré haciendo, lo que pasa es que hay unos procesos que cumplir y bueno, y claro, es suficiente que no esté para que se quiera entrar y cuando se está dentro se quiere salir. El tema del Cade, que también ha sido un poco objeto, un poco no, en realidad de las ocasiones, crítica por parte del Partido Popular, porque para eso es que, bueno, que la documentación ha llegado, ya el ayuntamiento puede disponer, explíqueme. Bueno, lo del Cade es el edificio que planteó la Junta de Andalucía como vivero de empresas en el Almanera Pueblo. Ese edificio se planteó y se finalizó esa inversión en el año 2012 y es verdad que por circunstancias, por la crisis económica, además todo ello forma parte de un consorcio que hoy por hoy se ha disuelto, pues se quedó sin uso y sin actividad hasta prácticamente ahora que se va a poner en marcha. Y se quedó sin actividad porque el anterior gobierno del Partido Popular, yo me llama la atención que en tres años no hicieran ni un solo movimiento para recuperar esa inversión o esas instalaciones para el pueblo de Benalmádenas, al contrario, yo creo que se dedicaron más bien a hacer de arma arrojadiza contra la Junta, mirar el dinero que han invertido en Benalmádenas y mirar que está todo parado. Nosotros cuando llegamos nuestra intención era otra, nuestra intención cuando llegamos era hablar con la Junta, ver la posibilidad de poner en marcha ese dinero de empresas y si no había inversión económica, si no había posibilidad, recuperarlo para el pueblo de Benalmádenas y recuperarlo para plantar la nueva biblioteca o para llevar una dependencia municipal o para un centro social para los vecinos y vecinas de Benalmádenas Pueblo, pero recuperarlo. Y ya se ha recuperado. Bueno, a partir de aquí empezamos en el mes de julio empezamos una serie de trámites, nos sentamos con la Agencia Andaluza de Innovación y Empleo, establecimos una negociación porque ellos también planteaban que la Junta de Andalucía tiene un CADE en el edificio Innova en Benalmádenas y planteaban que se les quedaba pequeño. Nosotros además como ayuntamiento tenemos un vivero de empresas también en el edificio Innova y veía cierta duplicidad de funciones porque las dos iniciativas estaban por crear empleo pero era ridículo que tuviésemos nosotros un vivero de empresas y que la Junta de Andalucía plantease algo similar o parecido en la puerta de al lado. Se puede dedicar a otra cosa, claro. Entonces en esa negociación establecimos la eliminación de nuestro vivero de empresas porque además nos suponían la merma en el presupuesto y así podíamos destinar recursos a otras prioridades ampliar nuestro vivero de empresas en el edificio Innova que fue lo que se está haciendo ahora pero a cambio le exigíamos a la Junta que esa cesión de espacio que le dábamos a Innova para crear empleo que nos cediese este espacio que tiene Benalmádenas Pueblo y no lo ha cedido ya ha llegado al Ayuntamiento de Benalmádenas el borrador del convenio y en los próximos días se va a rubricar y tan pronto tengamos medio económico vamos a intentar habilitar aquello aún no sabemos bien para qué yo apostaría por la nueva biblioteca de Benalmádenas Pueblo sería el sitio ideal el lugar está bastante bien para hacer eso lo que me hace gracia y lo digo esto es que el Partido Popular tenía una rueda de prensa precisamente el miércoles creo que era a las 12 de la mañana y yo tenía lo que era ya el borrador del convenio lo tenía de la semana pasada ya sabíamos lo que pasaba y ellos pues venían en su rueda de prensa pues hablar a malmeter contra nuestro gobierno municipal y a criticarnos porque no hacíamos lo suficiente entonces claro yo me había obligado a sacar el borrador del convenio entendía que era un borrador pero digo mira estamos trabajando yo no sé cómo decirle a esta familia que estamos en el buen camino y que no tienen que estar constantemente encima nuestra que nosotros trabajamos bueno pues como sacamos ese borrador ya al minuto siguiente la rueda de prensa era para decir que gracias a ellos gracias al Partido Popular habían conseguido que esas instalaciones retomasen al pueblo y digo fíjate que han conseguido ellos en 7 meses en la oposición más que en 3 años de gobierno era lo que me hacía bueno pero vamos a ver alcaldes bueno es política vamos a ver la oposición tiene casa de oposición hombre claro le guste a usted o no le guste pero fíjese usted pero bueno usted lo explica y ya está eso es como que están consiguiendo más en la oposición que en el gobierno a ver alcalde que yo no le estoy cuestionando a usted lo que está diciendo que me parece muy bien pero que yo también entiendo que la oposición pues tiene que ser oposición que haga la oposición bien o mal no lo sé eso ya la ven los vecinos que lo contamos pues hay que contarlo de hecho esa rueda de prensa también salió en los informativos es decir que porque creo que vino la alcaldesa de Fuengirola efectivamente sí que bueno pues uno dice una cosa yo me va a permitir alcalde que sea un poco hasta cansino con el tema este y que ocupe un poco espacio de su nuestro programa usted dice algo da un tiempo no se cumple los vecinos lo ven la oposición el PP dice entonces a final de legislatura es como un libro de cuentas lo que le dije la semana pasada un debe y una vez entonces los vecinos sacan que recosa el Cade pero el otro día por ejemplo me preguntaba un vecino a través de las redes sociales sobre el puente que debería unir Benalmádera con Terremolinos a través de la Leala me preguntaba algo así como que ya lo dije hace ocho meses y que desde entonces hasta ahora nada bueno y tuve que explicar todo lo que estamos haciendo el hecho de que yo no cuente sobre un determinado asunto cada vez que se mueva un papel no significa que el asunto esté parado y de hecho en ese asunto en concreto hemos avanzado bastante pero creo que ni nada significativo para decirle a la ciudadanía hombre vamos a ver alcalde yo no lo mismo que antes le decía una cosa ahora le digo otra cualquier persona que sepa cómo funciona estos procesos burocráticos y esa obra porque eso sí que va a ser un pedazo de obra y permita que lo diga así como malagueño eso lleva un tiempo eso no es un botón que se aprieta digo yo que usted lo conseguirá o quien le corresponda pero que es una obra muy harta complicada totalmente tema aparcado del CAD lo ha explicado usted y ahora un tema pues sí un poco retomamos un poco lo del principio donde el alcalde pues se le ve a usted un poco hoy no le voy a decir que triste pero no viene usted tan eufórico como otra vez quizá le viene eufórico vengo prudente vengo prudente quizá eufórico porque ha conseguido algo importante acordar serenar y un punto de acuerdo yo el tema de los trabajadores de la empresa concesionaria porque ahí no hay que confundirse si no es una empresa municipal es un servicio que el ayuntamiento ha hecho una concesión a una determinada empresa nosotros somos el cliente efectivamente y ellos son los proveedores todo esto para mí como información se ha publicado ya en muchos rotativos de la provincia bueno pues lo que está ocurriendo pero para mí arranca bueno ya arrancó la legislatura porque ya hubo algún movimiento en cuanto a que la empresa tenía que bajar la licitación porque los presupuestos se recortaban pero en el último pleno hubo un asunto de rogos y preguntas no sé rogos y preguntas donde el señor Serrano le preguntaba tanto a usted como a Javier Marín responsable de este tema que iba a ocurrir con los trabajadores de la empresa generería y usted lo pueden ver en el pleno bueno a partir de ahí fue donde yo empecé a seguir un poco el tema porque me da un poco la atención resulta que cuando se hizo el trasvase de una empresa a otra había un número de trabajadores y resulta que cuando ya se había terminado todo aparecen 10 más y usted le dijo a su señor concejal le encomiendo como alcalde que averigua que vamos a ver que todo el mundo tiene derecho a trabajar por supuesto yo recuerdo me lo va a permitir el alcalde que abuse de su tiempo cuando un alcalde de un municipio vecino alguien le criticaba que había una plantilla muy grande y el alcalde le decía a la oposición dígame usted a quien he hecho quiero decir con esto que es un tema muy complicado pero lo que sí está claro es que si yo soy una empresa de jardinería acepto una licitación por una cantidad y un número de trabajadores y ahora cuando llegue a mí me aparecen 10 más que me lo expliquen porque la empresa privada busca beneficios y usted lo que busca es buena imagen y por supuesto intentar contentar a todos sus vecinos ahora tengo usted la capacidad de conjugar todo eso bueno esto es una historia larga y compleja y si me permites empiezo desde el principio para que quede meridianamente claro vamos a ver aquí se inicia el nuevo pliego de jardinería porque además manteníamos un servicio en situación de emergencia que es el mantenimiento de los parques y jardines desde el año 2007 y que por las distintas mociones de censura pues no se había conseguido sacar adelante el pliego que actualizase los precios a la situación real y actual del municipio y de la situación económica del país entonces el concejal José Antonio Serrano plantea una rebaja en el servicio de un millón de euros de un millón de euros de tres millones cien a dos millones cien y la plantea durante la anterior legislatura claro no hacen los números de la forma apropiada o la plantilla cree en aquel momento que esa rebaja va a producir despido y se montan una huelga eso es la pasada de legislatura esa huelga son dos o tres días los trabajadores en la puerta del ayuntamiento a sólo cuatro meses de una elección y el señor Serrano coge y paraliza la tramitación del pliego eso hay distintas denuncias por comisiones obreras y por las propias empresas incluso usted hizo una aparición en los medios recuerdo yo en el parque de la paloma hablando de ese tema efectivamente me ha acordado no sé por qué entonces todo eso se paraliza pero se paraliza no para guardar en un cajón eso se va a un tribunal de actos administrativos que justo cuando llegamos durante el mes de septiembre llegó la sentencia de ese tribunal de actos administrativos en la que decía que quedaban dos opciones o seguir adelante con ese pliego planteado por el anterior el señor concejal José Antonio Serrano con aquella brutal rebaja que ponía en riesgo el mantenimiento de todos los puestos de trabajo ¿que pasaba de cuánto a cuánto alcalde? bueno pasaba de 3 millones 100 mil a casi 2 millones 100 mil o seguir adelante con ese pliego o indemnizar a las empresas que se habían presentado entonces me siento con los concejales y le hablamos indemnizar no teníamos claro cuánto puede ser la posibilidad pero yo como responsable de las finanzas del municipio y de los representantes vecinos yo no puedo pagar 500, 600 mil 700 mil euros en indemnizar a unas empresas que se presentaron a un concurso porque ahora queremos volver a retomar y a dar vueltas y podemos tirar otros 2 o 3 años negociando entonces entendimos que lo inteligente en aquel momento era hablar con la plantilla si había posibilidad de mantener los puestos de trabajo y si había posibilidad y se mantenía esa estabilidad laboral continuar con el procedimiento hablamos con la plantilla nos sentamos con los representantes de comisión obrera se estimó el coste de trabajadores en la plantilla a 25 mil euros y se hicieron las cuentas se contó que había personas que se jubilaban se contó el número de personas de contratos fijos que tenía la empresa que eran los que se subrogaban porque entendíamos que los eventuales los contratos eventuales porque en la plantilla había trabajadores eventuales no se subrogaban ¿qué ocurre? las cuentas salen y entonces en una asamblea de trabajadores pues se decide que sí que se salga que se continúa que se continúa adelante con el procedimiento entonces el concejal sigue con ese pliego sabiendo de la rebaja que había ese pliego se aprueba en pleno sin ningún tipo de manifestación por parte de los trabajadores con lo cual entendemos que ellos creían al igual que nosotros que todo era correcto ¿qué ocurre? cuando la empresa llega y estima el coste de los trabajadores dice no no a 25 mil euros no salen los trabajadores salen a 30 mil hay una diferencia con lo cual los costes se me disparan pero luego ocurre otra cosa habíamos considerado un número de trabajadores fijos y resulta que había 10 trabajadores fijos más de lo que considerábamos entonces algo extraño hay porque desde el momento en que se inicia la licitación hasta que se termina se supone que la empresa que se va no puede contratar nuevos trabajadores eso es de lógica matemática ¿no? solo podrá contratar trabajadores eventuales por duración determinada de contrato en tanto en cuanto no se decide quién es la nueva contrata ¿qué ocurre? que la nueva contrata llegue y dice no no pero yo tengo entre mis planteamientos que recogiera tantos trabajadores y ahora me encuentro 10 trabajadores más esto no lo acepto entonces ante esa situación el comité de empresa plantea una huelga y ante esa situación de fuerza por parte del comité de empresa y de los trabajadores la empresa que viene plantea el despido de 19 personas más con lo cual ¿será los 10 más 19? juntaba 29 y se lía una escalada de tensión que desemboca bueno con un encierro de los trabajadores en el vivero al que acudo y al que me ofrezco a mediar entre la empresa y los trabajadores dicho esto llamamos a los representantes de la empresa a los máximos dirigentes y hablamos con ellos y le exigimos desde el ayuntamiento que el comité de empresa está dispuesto a sentarse a negociar siempre y cuando retire el despido de estos trabajadores ¿pero cuáles de los 19 o de los 10? de los 19 y respecto al otro 10 nosotros como ayuntamiento estamos dispuestos a reformar ese pliego para dar cabida a todos los trabajadores y los que son eventuales subrogarlos como eventuales no como trabajadores fijos si porque es una carga por la empresa que no va a querer la empresa evidentemente no quiere asumir ese porque la empresa y como tenemos la reforma laboral que tenemos la empresa dice que se le ha engañado se le ha engañado con el número de contratos fijos que había los trabajadores dicen que no yo no quiero defender yo me considero un trabajador mi padre ha sido albañil y digo ha sido porque está jubilado ya y yo también mi padre tenía sus penurias para llegar a final de mes y había sido entonces yo me considero un trabajador y defiendo los derechos laborales pero entiendo que es de justicia que nos sentemos a hablar cuál es realmente el coste laboral de mantener esa plantilla y si nosotros como ayuntamiento podemos hacer algo más vamos a hacer lo imposible porque además como te decía antes Paco lo que me entristece es que muchas de las personas que trabajan en la empresa son amigos míos yo los conozco toda la vida son gente del pueblo de Arroyo de la Miel sí pero a mí me llama mucho la atención al alcalde cuando usted en el pleno decía bueno por eso yo le ponía el ejemplo este de un alcalde donde alguien le criticaba que son muchos y el alcalde decía bueno digamos si a quien he hecho claro porque partiendo alcalde de que todo el mundo tiene derecho a trabajar eso no lo duda nadie pero claro usted como gestor como empresa que reivindica lo suyo dice bueno y estos 10 que no quiere decir que esos 10 sean los malos de la película no pero hay un proceso hay una empresa y son números al final porque aunque estamos hablando de personas pero la empresa mira números entonces de golpe y por ese parece ser digo yo por lo que yo vi en el pleno ahora usted ha contado que aparecen más trabajadores y de hecho usted le pidió a su concejal que averigüe cómo han sido contratados a última hora y vamos a depurar esa responsabilidad y si hay fraude de ley se va a denunciar pero entiendo que el trabajador no es el culpable de que hayan fraude de ley alguien tendrá que asumirlo o la empresa que se iba o la empresa que ha llegado pero entiendo que el trabajador o quien lo ha permitido o quien lo ha permitido a mí lo que me duele de todo esto y lo tengo que decir es que hay un concejal del Partido Popular José Antonio Serrano que además hablaba de mi doble moral de mira nosotros hemos estado trabajando incansablemente para salvar un pliego que de verdad no está reducido al máximo en todos los niveles fue un estropicio lo que nos dejaron y estamos trabajando desde que hemos llegado hablando con los trabajadores hablando con el comité de empresa hablando con la empresa para intentar salvar una situación que nos dejó el anterior gobierno municipal eso es lo que estamos haciendo y lo fácil hubiera sido lo que él hizo dejarlo en un cajón pagar la indemnización a las empresas que se presentaron y aquí pagar y después gloria y esa indemnización ¿qué? también sale de los bolsillos de los vecinos y vecinas de Berarmadena ¿no? aquí tenemos que perder dinero por la mala gestión de un concejal yo entendía que lo más responsable era intentar sacar adelante ese pliego y ahora trabajar como estamos trabajando en la solución del conflicto y créeme que me ha quitado el sueño ya varias noches este asunto la verdad que hoy tengo que reconocerle no lo iba a decir que no ha entrado usted con la cara que suele entrar otra vez no porque estas cosas pesan efectivamente ¿y en este momento cómo nos encontramos alcalde con este tema? bueno el próximo lunes debería de rubricarse un acuerdo en el que se retiran los preavisos para esos 19 trabajadores se retira la amenaza de huelga y se planifica la inclusión de esos 10 trabajadores como eventuales efectivamente entonces es que si no la empresa no quiere a partir de ahí hay que sentarse hay que sentarse a negociar la empresa va a pedir una serie de cosas los trabajadores entiendo que tienen que blindarse también y tendrán que pedir otra serie de cosas pero la única forma hoy por hoy de que el mantenimiento de la estabilidad laboral y el mantenimiento del servicio pasa por la negociación entre trabajadores y empresas insisto nos estamos implicando como ayuntamiento pero que nosotros podríamos lo más fácil nosotros pagamos un servicio no queremos saber nada nosotros pagamos un servicio y exigimos que se cumple y que sea bien hecho eso que usted decía usted como alcalde de municipio como trabajador vecinos suyos amigos suyos todo se engloba todo me implico y eso quiero quiero dejarlo claro porque es que ya parece que es que que bueno que nosotros somos responsables de todo lo que ocurra y nosotros vamos a ayudar hasta el final y vamos a intentar que haya una solución definitiva al conflicto pero que lo más fácil y si no quisiéramos preocuparnos es hacer eso somos los clientes por eso por eso alcalde por eso existe el tópico y típico de las yo no digo yo no voy a culpar a nadie si usted ya ha puesto sobre el tablero todas las cartas y cada cual sabe quién tiene pero que tanto uno como otro cada gestión aunque aparezca no esto no no al final todo tiene una consecuencia muy extraña y preocupante y claro y al final que paga es el contribuyente claro por eso me miro disparar con polvar ajena es muy fácil Paco por eso me miro tanto en cada céntimo de dinero público yo pagar una indemnización o pagar los intereses por pagar tarde una factura o perder una sentencia judicial por desidia es que el problema que ocurre muchas veces con los políticos es que no se tasan las malas decisiones políticas que se toman y eso a veces hay que poner encima de la mesa y yo si intento cada día y a mis concejales les trato de inculcarles esa filosofía por eso hay que mirar como si fuese nuestra casa y como si fuese una economía familiar y tenemos que mirar los recursos entonces claro a mí el otro día sin ir más lejos me venía alguien y me decía oye es que quiero hacer promoción en una página web que vale 600 euros y yo digo es que yo no me puedo gastar más ya en promoción no puedo gastar más en promoción porque hay lo que hay y porque tengo que utilizar el dinero público para lo realmente importante bueno la actitud de esa persona fue irse a las redes sociales a empezar a criticarnos por otros asuntos yo es que a veces hay cosas que considero pero yo pienso alcalde que cuando ocurra eso y le digo lo he hecho hoy póngalo usted en conocimiento y ya está si hoy la política está cambiando entonces que se dé a conocer todo lo que ocurre y que cada cual aguante su vela alcalde ya estamos fuera de tiempo y mis compañeros me lo están indicando pero yo antes de irme una pincelada hemos dejado otra vez muchos temas pero podemos tratar la semana que viene por un lado que ya se han facilitado los presupuestos a la oposición si ya pueden empezar a mirar los números pero eso yo creo que lo digamos es decir que ya los presupuestos lo tiene la oposición los presupuestos están ya redactados y ahora se le ha pasado a todos los grupos políticos para que presenten enmiendas es decir que ya pueden empezar a mirar los números y cómo no vamos a gastar los dineros lo que voy a pedir es responsabilidad a los grupos políticos porque si se les da dos semanas antes de llevarlo a pleno es para que los estudien y presenten enmiendas para que no me vengan luego después del pleno a última hora para alargar otros 30 días y que tengamos que los vecinos y vecinas del pueblo quedarnos sin presupuesto dos meses porque quieren hacer un postureo político no, no, no se les da antes para que trabajen y para que desde que se les ha dado hasta que se puedan aprobar ¿cuánto tiempo puede pasar alcalde? bueno yo espero que si todo va bien en dos semanas en un pleno que habrá monográfico y ahí yo le pregunto ¿en dos semanas es tiempo suficiente para mirar los presupuestos? sí yo lo sé yo nunca he mirado presupuestos vamos a ver es una lectura periodística pero nunca lo he mirado sí, sí es tiempo más que suficiente es tiempo más que suficiente pues esto lo dice ya está ya hablamos de los presupuestos primer fin de semana el carnaval drag queen el carnaval infantil de mayo que estamos de carnaval sí usted se disfraza ¿no? cuando era más joven me solía disfrazar ya con la comilla no vale ¿verdad? ya solo con la comilla es suficiente bueno pero me imagino bueno oye que es otro atractivo importante los drag queens un reclamo importante vendrá mucha gente a la localidad hay que tenerla bonita limpia ser amable para que vuelva y empezamos a funcionar como municipio turístico otra vez bueno sí efectivamente de hecho este año queremos que el carnaval de Benalmádera sea el carnaval más importante de toda la costa del sol y para ello hemos aumentado el valor de los premios que se dan en el pasacalle o en los concursos de disfraces ¿no? y ese aumento en el valor de los premios traerá como consecuencia que venga gente de toda la provincia de Málaga a nuestro pasacalle que será dentro de dos fines de semana de momento hoy a esta hora en un ratito nos bajamos a la gala drag queen así que vamos a disfrutar porque ya es un clásico ya en toda la costa del sol de hecho en Fitur la teníamos allí sí sí por eso acudimos efectivamente alcalde muchísimas gracias que disfrute del carnaval y una sugerencia como vecino como persona no pierda usted la humanidad muchas gracias Paco buenas noches gracias a vosotros y a ustedes hasta la semana que viene y a ustedes